Jorge Javier Vázquez, tranquilo durante su mes de reposo en compañía de su madre y de sus perros. El presentador de Telecinco se ha tomado en serio las recomendaciones de los médicos tras recibir el alta y se muestra tranquilo y muy bien acompañado. El viernes, 22 de marzo, Jorge Javier Vázquez recibió el alta médica después de haber pasado unos días en el hospital, donde fue incluso operado de urgencia a raíz del ictus que había sufrido y que podía empeorar su situación. Una dura experiencia tras la cual el ahora es presentador de GH Duo tiene por delante un largo de periodo de descanso, de al menos un mes, del que ya está disfrutando en muy buena compañía. Durante sus primeros días de descansos, Jorge Javier ha salido no solo a pasear en compañía de sus fieles perros, a los que confesó que tenía muchas ganas de ver durante el trayecto de regreso a casa el pasado viernes. El presentador de Telecinco también ha contado con el apoyo de su familia, especialmente de su madre María, quien ha acompañado al barcelonés en algunas de sus salidas. Jorge Javier ya reconoció haber estado más preocupado por ella que por él mismo durante su tiempo en el hospital, un susto que ambos parecen ir superando poco a poco. Además, algunos medios afirman que Jorge Javier incluso habría recibido la visita de Paco, su expareja. A pesar de que ambos rompieron su relación hace más de un año, el esnovio del presentador se habría mostrado muy cercano estos días, tal y como confesó el propio Jorge Javier en su regreso a casa junto a un reportero de Sálvame. Forma parte de mi vida y de mi familia. No sé cómo acabará esto, pero después de un año y medio casi sin vernos, fue como si no hubiese pasado nada, desveló el presentador, antes de calificar a Paco como una de las mejores personas de su vida. Supervivientes 2-0-1-9, en el aire. Tras su operación, Jorge Javier tendrá que estar de reposo durante un mes, lo que lo dejó fuera de GH Duo como presentador. Un testigo que recogió Jordi González, que ya era el encargado de GH Duo, el debate, para lo que queda de edición del concurso. Jordi podría incluso llegar a ocupar el puesto de Jorge de cara a Supervivientes 2-0-1-9, si se diera la circunstancia de que tuviera que seguir de baja para entonces. Como ahora me digan que no presento supervivientes, voy a los callos cochinos y los quemo, declaró Jorge Javier al respecto, en su primera intervención televisiva por teléfono en Sálvame. Una incógnita que quedará resuelta en un mes, cuando el presentador se someta a la prueba médica prevista para saber si necesita o no un periodo de descanso más prolongado para estar al 100% de salud. Gracias.